Baila, qué bien baila. Bueno, es profesionales. Baila, tiene una energía para el baile. Silvina, aquí preguntan, ¿descubriste quién filtró tu video prohibido? Melaní de Santiago del Estero. ¡Pum, pum, pum! Los remontamos en el pasado. No, la verdad que no. ¿Nunca supiste? No, no, no. Lamentablemente. ¿Tú viste el señor Nara que dice que sabía quién grabó a la hija? Y no pudo hacer nada legalmente. Era un amigo de él que tenía amores. ¿Pero qué edad tenía esta chica? 17 tenía en esa época, creo. No tengo ni idea. ¿Cuándo? Dicen 19 ahora. ¿19? ¿Cuánto tiene? 28, 29. No sé, lo que pasa es que todo lo que suba a la web es muy difícil de controlarlo. Y yo le voy a hacer una pregunta estúpida, estúpida y digna de una señora grande. No lo creo. ¿Cómo se filma? ¿Qué hace que la filma? ¿Cómo se filma? Todavía hay una cámara. ¿Cómo sabés que te filma? ¿Querés recrearlo? Ay, pero Nita, te parece. Yo hago de camarógrafo. ¿Cómo sabés que hay una cámara? Chicos, traigan una botella para el chico para acá. No sabemos de lo que estamos hablando. Es algo que hace todo el mundo. ¿Todo el mundo lo hace? No, bueno. ¿Cómo no se lo malo que tenés? Bueno, ¿y cómo después? No, igual después de eso nunca más en mi vida. Te imaginarás que una cámara, cenarse a cámaras. ¿Cómo lo dan a conocer? ¿Cómo lo hacen público? ¿No venden? ¿Qué hacen? ¿En mi caso te cuento cómo fue? No, mi ex novio lo tenía en su computadora, lo borró y supuestamente lo vende en su computadora por mercado libre, no sé si se puede decir. Y bueno, y después parece que lo compró alguien de una productora. O sea, me llevó ese dato por medio de los abogados. Y que bueno, se puede como obtener la formación del disco rígido. ¿Estabas en un viñedo vos? Mirta, ahí era a mí la que viste en Twitter, pero van a quien atraganta a Mirta. Me acabo de atragantar. Sí, era un viñedo. No, no, Cristiano va a comentar porque él lo vio. No, va. Queremos dar crítica a Cristiano. Yo soy un profesional. Tiene que le diga nunca lo vio. Yo soy pudorosa, no me gusta ver esas cosas. Tengo sentido el humor todavía, así que ya, por suerte, ya pasó hace mucho tiempo. ¿Qué ratas?